Hola amigos, ¿cómo están? Aquí regresamos con más videos aquí en Farándola on YouTube. Bueno, esta vez vamos a hablar sobre Kim Kardashian, que ella supuestamente hizo un video sexual. ¡Empezamos! Hola amigos, si ustedes no han seguido a Kim Kardashian, saben de que Kim Kardashian es una pionera, una queen de las redes sociales, con cada foto que ella pone, cualquier post que ella pone, se va a virar y así enciende a las redes sociales. Bueno, supuestamente, si ustedes no han visto tampoco el nuevo episodio o el programa de Keeping Up With Kardashian aquí en los Estados Unidos, yo no sé si ustedes están en otros países, yo no sé si allá lo pasan por medio de cable o si lo ven por las redes sociales o internet. Bueno, supuestamente en el episodio del domingo de ese programa, Kim y Wes reveló que supuestamente había consumido la droga conocida como la éxtasis, cuando se casó por primera vez y también cuando hizo un video sexual en el 2003 con su entonces novio, el cantante y el actor, y actor Ray J, amigos. Ya hasta ahorita está saliendo todo eso, y ya digo todo eso en el otro episodio pasado de Keeping Up With Kardashian aquí en ese programa. Pero de todos modos, amigos, saben que a todas las celebridades siempre les sale todo eso, que si un video por ahí o cualquier cosa que hagan hecho y todo eso, pero así son ellos. Pero de todos modos, amigos, si no lo has visto, checa esos videos o checa ese programa, voy a ver si veo ese pedacito por ahí. Se los paso, lo pasamos lo que dijo, y ahí vamos a estar buscando a ver qué es lo que hay. Pero de todos modos, suscríbete para más videos, aquí les habla Víctor Carabeo, que les traigo más chismes de todo un poco aquí lo que está pasando con todos los celebridades aquí a nivel nacional, mundial e internacional. De todos modos, see you soon, suscríbete, hasta el próximo video. See ya, guys. Chau.